Hola amigos, nuevamente por acá haciéndoles un video en este video les quiero mostrar como ustedes pueden hacer esta linternita USB aquí la tengo conectada con materiales sencillitos para su PC, en el momento de que se vaya la luz y puedan ver lo que son las teclas para poder trabajar, aquí tenemos la luz apagada y vemos como este LED nos da buena luz para poder trabajar entonces vamos a hacerlo de antemano pues los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mis videos, vamos a prender la luz acá para verlo, como quedó entonces vemos acá que lo tenemos conectado acá a nuestro puerto USB entonces vamos a hacerlo entonces mi amigo vamos a empezar materiales termo incogible tenemos que buscar una que se acople al cable al gruesor del del cable USB que lo podemos poner por el medio un pedacito de alambre dulce aquí le llamamos así no sé como lo llaman ustedes que sea fácil de doblar un diodo de alta potencia de color blanco y un diodo y un diodo zener este diodo zener está a 3.3 voltios porque este diodo nos viene a 2.4 entonces los voltajes que nos va a botar uno de los puertos de nuestro computador es 5 voltios entonces nos va a quemar el diodo tenemos que ponerle una resistencia para que o una resistencia ustedes también pueden conseguir una resistencia pero la resistencia nos va a generar algunas nos van a generar poco no nos da el brillo de la luz que necesitamos entonces vamos a necesitar buena que nos alumbre bueno para que podamos ver se vea bien entonces esto es lo que yo les sugiero pero si ustedes lo pueden hacer con otros consejos con otras resistencias mejor entonces otro diodo más grande como ustedes quieran entonces vamos a lo primero que tenemos que hacer es en el bloquecito de madera vamos a pegar el diodo vamos a pegarlo primero que todo bueno ya lo pegamos de esta manera y ahora vamos a proceder a meter el cable del USB por en medio del termo encogible nos va a quedar algo así ahora vamos a meter esta punta de alambre también en medio del cable y el termo encogible nos va a quedar algo así en este extremo del del cable del alambre vamos a hacerle un doblez en el cable vamos a envolverlo como en el cable nos va a quedar algo así y vamos a igual vamos a empujar el cable termo encogible hasta que nos tape la mayoría del alambre listo luego vamos a trozar con unas pinzas la parte que nos sobra del alambre y nos queda así luego con un bisturí vamos a quitar la funda más o menos un centímetro de funda de nuestro de nuestro cable usb nos debe quedar así y nos deben quedar los dos cables el positivo y el negativo a uno de estos extremos vamos a poner lo que es el diodo zener le vamos a poner le vamos a poner el diodo zener a un lado así como está acá bueno entonces ya terminamos acá le hice unir los cables positivo y negativo por este lado y en el negativo le puse el diodo zener entonces ya terminamos ahora lo que le vamos a poner es un pedacito de cinta acá para terminar y listo listo de esta manera ya igual ustedes lo pueden eso es una idea igual ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran si le pueden poner cinta o como ustedes quieran entonces vamos a probarlo para eso vamos a poner nuestro pc acá y vamos a ver cómo funciona si estamos trabajando y queremos más luz porque se nos va a dar pronto la luz y no tenemos para ver entonces con él podemos alumbrar y vemos que tiene y con el cable con el alambre lo podemos ubicar para que nos quede quieto entonces aquí vemos la cantidad de luz que nos da y vamos a poder trabajar bien si no tenemos luz en el momento vamos a poder trabajar bien entonces mis amigos espero les guste no olvides suscribirse a mi canal y darle me gusta a mis videos no olvides